Bien, estamos de regreso una vez más, definitivamente en la República Dominicana, su turismo se ha vestido de ropas de gala para este evento que es único en su tipo y el primero de lo que deberán ser muchas ediciones del Trade Show RD Miami. En esta jornada muy especial tenemos el privilegio de tener un amigo de nosotros porque ya en Fitur hemos hablado con David Llibre, hemos tenido en su condición de presidente de Azonadores, Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, una visión siempre interesante, fresca, de cómo ha cambiado, cómo evolucionan los retos de este importante rubro del turismo, de los negocios, de la construcción, porque el turismo y los hoteles son muchas cosas al mismo tiempo. La generación de empleos, la tercerización de una serie de servicios y definitivamente en allí, escuchar las palabras hace un ratito de David que repetiremos algunos conceptos aquí. Yo creo que le augura a este evento una larga vida y un éxito que va más allá de lo que pudiera ser esta primera edición. Buenos días y bienvenido David a este gobierno de la mañana. Muy, muy contento de estar aquí, nueva vez en este emblemático programa y donde estamos en este día, pues conversando un poquito de todo lo que está pasando aquí en este Trade Show. Definitivamente que muy contento como Asociación de Hoteles y Turismo, estar representando al sector privado en este día. De acuerdo a tu experiencia en el sector turismo, ¿cuáles son las expectativas que tú tienes de este importante evento, de este show, verdad, de República Dominicana en Miami? ¿Qué tú esperas del día de hoy? Mira, la realidad es que ha llegado un momento muy oportuno este Trade Show. ¿Por qué? Porque estamos terminando lo que nosotros denominamos la temporada alta en el sector turístico. Temporada alta que va desde lo que es noviembre, que empieza más o menos en Thanksgiving para los americanos y termina justo después de Semana Santa. Y es donde mayor afluencia de turistas por los climas de invierno van a la República Dominicana. Entonces estamos empezando otra temporada donde baja un poco, en donde por lo regular había un balance con el mercado europeo a partir de esta época. Ahora mismo Europa está viviendo un momento muy complejo a nivel de inflación, a nivel de costos y por ende, pues estamos en este momento tratando de balancear. Y yo creo que eso es una de las bondades que tenemos en República Dominicana. La República Dominicana no depende de un mercado exclusivamente, sino que tenemos visitantes de toda parte del mundo. Y hacer este evento en este momento y hacerlo en Miami, que yo diría que es el punto geográfico de todo lo que es Latinoamérica, Sudamérica y Estados Unidos, es sumamente importante y estamos sumamente contentos de lo que estamos viendo en el día de hoy. Esto está casa llena. Tenemos entendido que tenemos sobre 700 reuniones en este día y estamos seguros que se van a llevar a cabo importantes negocios para los próximos meses que vamos a ver concretizado en más cantidad de turistas para la República Dominicana. Sin necesidad tal vez de mencionar nombres específicos, pero hemos visto en los últimos días y semanas el impresionante avance que están teniendo nuevas infraestructuras hoteleras. Hay una que me llamó la atención, Nayib, no sé si tuviste el chance de ver, que deberá ser en metros cúbicos el hotel más grande posiblemente de la República Dominicana, con más de 20 pisos en dos de sus naves. Y hay otros proyectos de categoría similar. ¿Qué tanto está cambiando el perfil, David, de la idea del hotel, con piscina, con algunas áreas? ¿Qué tanto se está diversificando también? De dificultad de cuatro niveles. Claro, no, no, no. Y la cosa ha cambiado de una manera impresionante. Definitivamente ha cambiado. O sea, hoy en día nosotros venimos de un turismo basado en resort de grandes magnitudes a ir evolucionando, a ir diversificándonos a hoteles, digamos, más especializados. Hoy en día tenemos hoteles de alto lujo, tenemos hoteles de adultos, tenemos hoteles familiares, tenemos hoteles boutiques, tenemos hoteles coloches, tenemos turismo inmobiliario también, en fin. Pero todo eso nace debido a que ya había una masa crítica importante que nace del hotel todo incluido, que nace de la turoperación y en donde vemos los clientes que poco a poco van conociendo más lo que es la República Dominicana y lo vemos en diferentes sitios. O sea, vemos polos turísticos que se han venido desarrollando y turistas que antes no iban a llegar a esos destinos y que hoy en día van disfrutando nuestros ríos, nuestras montañas y nuestro turismo ecológico que tenemos en la República Dominicana. David, yo creo que solamente el hecho de tenerte presente, escuchar tus palabras más temprano y estas declaraciones que nos das, le augura éxito a este evento. Definitivamente que la hotelería es un sector cada vez más especializado, más profesionalizado en el país. Yo quiero, y lo voy a decir públicamente porque lo hablé previamente contigo, nos gustaría mucho que más adelante, sé que van a tener un evento de aquí al final de mes muy importante, donde yo sé que quizás pudiera darse la posibilidad de nosotros estar con ustedes y nos gustaría que lo anuncies aquí en la Z101. Claro que sí, del 26 al 28 de abril tenemos el Dominican Annual Tourism Exchange en su 23ª edición, el DATE. El DATE es el evento del turismo a nivel Caribe, exclusivamente del destino de República Dominicana, donde estaremos en la zona de Punta Cana, específicamente en el Hotel Barceló, llevando a cabo, pues de una manera similar, un trade show, pero ya en República Dominicana, donde los visitantes van a tener la oportunidad no solamente de hacer negocio, de acuerdo con todas las cadenas hoteleras y toda la cadena de valor del sector turístico, sino también visitar las propiedades, ver, palparlo y conocer el producto de primera mano. Bueno, eso lo tendremos del 26 al 28 de abril y definitivamente que contamos con ustedes allá en esos días con nosotros. ¡Alguien va a preparar el bulto! ¡Feliciano va a preparar el baggy! ¡Para nosotros estar allá! ¡No, no, no! ¡No me lo dejen! ¡No me lo dejen! ¡Van todos! ¡Gracias, David! ¡Gracias, de verdad que sí! ¡Para sonadores! ¡Gracias! ¡Gracias!